No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera No es que muera de amor Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca con otra sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides vuelvo a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides, hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides No es que muera de amor No me platiques más lo que debió pasar Antes de conocernos Sé que has tenido Horas felices Aun sin estar conmigo No quiero ya saber ¿Qué pudo suceder que pudo suceder en todos estos años que tú has vivido con otras gentes lejos de mi cariño Te quiero tanto que me celo Te quiero tanto que me celo Hasta de lo que pudo ser Y me sigo Y me sigo Y me sigo Es que yo vivo Tan intranquilo No me platiques ya Tú te camimas Imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos en el mismo instante en que nos conocimos Mi prisión, mi libertad No es que muera de amor La oscuridad y mi lucero Mezcla de brisa y tempestad Así te quiero Mi pasión, mi corazón Lluvia de mayo, sol de infierno ¿Qué me estás dando? ¿Qué tendrás? Tal vez encanto, veneno Amante del amor Quisiera ser la enredadera Que sube por tu piel de seda De verme tu pasión Amarte entera Amante del amor Amante del amor Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi alma Amante del amor Y aquí en mi corazón Usted es mi esperanza Mi última esperanza Comprenda de una vez Comprenda de una vez No es que muera de amor 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 Para vivir nuestro amor Para vivir nuestro amor Para vivir nuestro amor ¡Escurando perdón! La luz es que muera de amor Porque lo no es que muera de amor No es que muera de amor Pero la luz se muera de amor No es que muera de amor Cuando lo tuve, se muera de amor Y luego la luz se muera de amor O sea que muera de amor No es que muera de amor Te extraño Cómo se extrañan Las noches sin estrellas Cómo se extrañan Las mañanas bellas No estar contigo Por Dios que me hace daño Te extraño Cuando camino Cuando lloro Cuando río Cuando el sol brilla Cuando hace mucho frío Porque te siento Cómo te extraño Te extraño En cada paso Que siento solitario Cada momento Que estoy viviendo a diario Estoy muriendo a mi amor Porque te extraño Porque te extraño Te extraño Cuando la aurora Comienza a dar colores Con tus virtudes Con todos tus errores Por lo que quieras Por lo que quieras No sé Pero te extraño No es que muera de amor No es que muera de amor La otra vez La otra vez No sé tú Pero yo quisiera repetir El cansancio Que muera de amor Que muera de amor Sin ti Sin ti ¿Qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí Sin ti Sin ti No hay clemencia En mi dolor La esperanza De mi amor Te la llevas al fin Sin ti Es inútil Es inútil vivir Como inútil será El querer Te olvidar No es que muera de amor Tú La misma Siempre tú Amistad Ternora Qué sé yo Tú Mi sombra Has sido tú La historia La historia De un amor Que no fue nada No es que muera de amor Tengo celos Por amarte Tengo celos De los ojos Que te miro Del pasado Que viviste Tengo celos Yo que no los conocía Tengo celos De la vida Y no estoy Para sentirte Yo te vi De mi vida Completa Mi tiempo Mejor Un lugar En mi alma Mi fe Y mi valor No es que muera De amor Sin poner Sin poner para amarte Una condición Porque faltan palabras Para decirte Para decirte Porque sobran razones Para explicarte Porque cuento los días De aquí hasta mayo Porque pasa la vida Y te sigo amando No es que muera de amor No es que muera de amor No es que muera de amor Y después Después que por cobarde Sin remedio Te perdí Y al verte entre las gentes Sin que tú te dieras cuenta Supe que Supe que Vives en mí Porque Hoy que te encuentro Sin quererlo Reviví Aquel pasado que creí Lejos de mí Siento que muero Sin tenerte Junto a mí No sé No sé No sé Si pueda Continuar Lejos de ti Te amo tanto Y sigues Tan presente en mí Hoy me doy cuenta Que sin ti Ya no es vivir No es que muera de amor Eres Por tu forma de ser Conmigo Lo que más quiero Eres Mi timón Mi vela Mi barca Mi mar Mi remo Eres Agua fresca Donde se calma La sed que siento Eres El abrazo Donde se acuna Mis sentimientos Eres El regreso Que cada vez Más y más deseo Eres La respuesta Que no encontraba Entre mi silencio Eres Mi ternura Mi paz Mi tiempo Mi amor Mi dueño Eres Lo que tanto Quise tener Y que en ti Yo encuentro Eso y más Y otras cosas Que compartimos Como un secreto Para andar Entregándonos Sin temores Lo que tenemos Eso y más Que ese amor Que llegaste a mí Como un viento nuevo Eso y más Que callarnos Para vivir Cuando llegue el tiempo Señora No se piense Retirar Señora Que no es tarde Para amar Señora Puede dar Todo su amor Señora Señora No es que muera De amor Voy Viviendo Ya de tus Mentiras Sé Sé Que tu cariño No No es sincero Sé Que mientes Al besar Y mientes Al decir Te quiero Me conformo Porque sé Que pago Mi maldad De ayer No es que muera De amor Que has dejado De amarme Y no sientes Besarme Yo lo comprendo Que de mí Te cansaste Que otro amor Encontraste Yo lo comprendo Felicidad Felicidad Hoy te vengo a encontrar Cuánto tiempo huiste De mí Felicidad No te vuelvo No te vuelvo A dejar No podría Vivir Ya sin ti Hoy amanece Y el sol Tiene un raro Esplendor Escucho Escucho Al viento Pasar Veo La luna Brillear Al mismo cielo Lo miro Con otro Color Nada es nuevo Solo que Te conocí No es que muera De amor Felicidad Hoy te vengo a encontrar Cuánto tiempo Oíste De mí Felicidad No, no te vuelvo A dejar No podría Vivir Ya sin ti Hoy amanece Y el sol Tiene un raro Esplendor Escucho Escucho Al viento Pasar Vio La luna Brillear Al mismo Cielo Lo miro Con otro Color Nada es nuevo Solo que Te conocí Ay No es bien Para mi Est técnica